Es un verdadero privilegio saludarte en este nuevo devocional. Soy Julio Calo y este es el devocional número 66. Buenos días y por supuesto seguimos avanzando. Un devocional más. La meta son 365 días a solas con Dios a través de Diario de un Adorador. Por eso te invito a que continúes día con día siguiendo estos devocionales. Suscríbete al canal, dale like a este, compártelo con tus amigos. Hoy vamos a reflexionar en lo que nos dice Éxodo capítulo 7 verso 6. E hicieron Moisés y Aarón como el Señor les mandó, así lo hicieron. Qué importante es la obediencia. Todos nos podemos dar cuenta en la Biblia que al inicio Moisés no quería hacer lo que el Señor le estaba enviando a hacer. No era fácil. Después del proceso vivido por Moisés frente a la zarza, decide darle un giro a su vida y se da cuenta que Dios lo ha llamado para hacer grandes cosas. Es allí donde Moisés hace historia y nos da un gran ejemplo. Obediencia. Sin importar el precio a pagar. Aún con su vida, sin importar el desprecio de la gente, lo despreciaban los egipcios y los israelitas tampoco le creían. A pesar del cansancio y también de la humillación. Moisés y Aarón supieron escuchar a Dios y obedecerle. Dios no quiere que nos llenemos de activismo dejándonos llevar por la intuición. Él quiere que así como Moisés y Aarón pudieron escucharlo y obedecerlo, al pie de la letra, nosotros también podamos hacerlo. Y recuerda, la clave de Moisés fue que justo a tiempo cambió su actitud y fue obediente. Siempre lo he dicho, tu actitud es importante. En cualquiera de las cosas que hagas, ponlo y hazlo con la actitud correcta. Porque tener la actitud incorrecta puede cerrarte puertas. Puertas que estabas esperando, puertas que estabas deseando. Pero esa actitud, cuidado, puede traerte consecuencias muy negativas. Mejor, seamos obedientes y que con la actitud correcta podamos obedecer lo que Dios nos manda. Soy Julio Calo y te recuerdo que puedes descargar completamente gratis diario de un adorador. Al pie de este video está el link. Descárgalo gratis para ti y compártelo con alguien más. Te invito también a suscribirte. Hay un grupo de WhatsApp. Aquí está. Por favor, súmate. También me encantará llevarte y enviarte contenido todos los días completamente gratis. Si Dios lo permite, nos vemos mañana.